Efectivamente, bueno, nosotros somos parte de una empresa llamada Steamville Biotech, que reside acá en Tarapoto, y junto con la Municipalidad Distrital de la Banda de Xilcayo y el apoyo del alcalde. Gran expectativa genera la transformación de los residuos sólidos, orgánicos, basura, en abono mediante la mosca soldado negra, que se desarrolla en la planta de producción de abono natural en el distrito de la Banda de Xilcayo. Además, las larvas de la mosca es alimento para las aves de corral y para ser usada en piscicultura, ya que son ricos en proteínas que su planta al alimento balanceado. Justamente el día de hoy hemos tenido la visita de un grupo de alumnos de la Universidad UPU, ellos son de Ingeniería Civil y han venido justamente para que se les imparta una breve charla acerca de la educación ambiental, que es muy importante, no solo para carreras afines, sino para todo el público en general. Esta iniciativa se está haciendo y se está enseñando cómo se debe dar un valor agregado, cómo se debe transformar los residuos orgánicos, en qué consiste y qué es lo que están haciendo. Efectivamente, bueno, nosotros somos parte de una empresa llamada Steamville Biotech, que reside acá en Tarapoto, y junto con la Municipalidad Distrital de la Banda de Xilcayo y el apoyo del alcalde, Gil de Brand, hemos podido realizar investigación en la degradación de residuos. Como pueden apreciar acá, tenemos camas de compostaje, que es una de las formas en las cuales se apoya la valorización de residuos y también estamos realizando la descomposición con larvas de mosca soldado negra, lo cual es una gestión innovadora a nivel nacional de los residuos orgánicos. En la Semana de la Educación Ambiental, estudiantes universitarios de diferentes carreras profesionales y de instituciones educativas visitaron la planta donde se evidenció que 5 toneladas de residuos por día son transformadas en abono orgánico. Durante el año 2024, más de 600 toneladas de residuos ya no van al relleno sanitario, sino se descomponen para aprovechar el abono de calidad. Acá en la planta de valorización de residuos orgánicos, se está por día valorizando 5 toneladas de residuos orgánicos, los cuales dejan de contaminar y aportan en un producto que es un compost. Ya, estamos hablando de muchos meses que la banda de Xilcayo, más de 500 toneladas ya no ha ido a un relleno sanitario. Bueno, explícanos el proceso de la mosca soldado negra y por qué ha llamado esto tanta la atención a muchas instituciones a aprender sobre este proceso. Claro, la mosca soldado negra es una mosca totalmente inofensiva, no transmite enfermedades y lo más importante es que es nativa de la región de Sudamérica. Esta mosca ya ha sido, digamos, investigada a nivel mundial y obviamente los países más avanzados del continente europeo y Asia son aquellos que ya han desarrollado toda una tecnología para usar esta mosca. ¿Por qué quieren usar esta mosca? Porque sus larvas se encargan de degradar en tan solo 20 días los residuos orgánicos, es decir, mucho más rápido que cualquier otra forma de degradación. De esta forma los residuos son tratados, valorizados y se evita una gran contaminación que se daría en el caso de que los residuos fueran, digamos, dispuestos correctamente. ¿Y qué se obtiene otro valor agregado de esta mosca soldado negra? Mire, a nivel de Perú esto es novedoso. En otros países mucho más avanzados, como le comento, las larvas son utilizadas como proteína para el alimento de animales. Esta larva, al cabo de peces y aves, ¿no? Sí, claro. Al final de su ciclo puede tener entre 40 y 50% de proteína. Esto es sumamente beneficioso para los animales como peces, aves, cerdos, incluso los perros y gatos. Entonces es una fuente sostenible de proteína y saludable sobre todo. Se hace la invitación a toda la comunidad que quieran aprender este proceso, visitar esta planta y replicar en sus ciudades. La banda de Xircayo es pionera en temas de valorización de residuos y cumple una labor muy importante justamente en lo que es la segregación de los residuos orgánicos. Esta segregación viene de casa en casa y es muy importante que desde pequeños puedan aprender la importancia de estos procesos, la importancia de la valorización de la segregación de los residuos y que vengan a visitarnos, ¿no? Tanto los pequeños como sus padres, sus hermanos, sus tíos. No importa la carrera que sean, no importa el colegio, no importa el lugar, vale la pena. Vengan acá, conozcan, aprendan siempre, uno aprende un poquito cada día. Es un granito de arena que aporta uno a la sociedad y para el beneficio de la posteridad para nuestros hijos, para los chiquitos y para todos.